Música Se lo digo donde quiera, con mi mente infinita Se lo digo donde quiera, con mi mente infinita Hoy te llevas tu huetera, debajo de esta ceilita Hoy te llevas tu huetera, debajo de esta ceilita Palgón de Tarno de Moro, lo dice la repentita Cuidado el toro de toro, debajo de esta ceilita Debajo del toro de toro, debajo de esta ceilita Amalaya quien pudiera, Amalaya quien pudiera Con mi plaza exquisita, pobrecita esta tercera Debajo de esta ceilita Pobrecita esta tercera, debajo de esta ceilita Se lo digo donde quiera, con mi mente infinita Hoy venga y tireme un beso, debajo de esta ceilita Que me quieres dar un beso, debajo de esta ceilita Soy hombre de buena ley, con mi mente que es bonita Cristian ya me salió gay, debajo de esta ceilita Y ya llame esa ceilita, debajo de esta ceilita Ya, ya Sigan pidiendo besos